Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Justo hoy estamos en Madrid, a punto de ir al Hotel Eurobuilding NH para hacer un evento con mis amigos de YouTube Experto. Así que vamos a por ello. Tengo ganas de empezar el evento y a partir de ahí sabéis cómo va esto. Vamos siguiéndonos, os voy contando cosas y vais viendo el detrás de las cámaras. Vamos a por ello. Como veis, mi vida a veces es bastante caos. La verdad es que me paro a reflexionar todo el trabajo y todo el cúmulo de aprendizajes y todo el cúmulo de errores que he cometido hasta llegar al día de hoy en el que tomo las decisiones de esta forma tan impulsiva que me hace darme cuenta de que ha habido un progreso. Y como veis, lo que vais a ver a lo largo de este vídeo es cómo fue un fin de semana en mi vida que fue bastante caótico, pero que hay bastantes píldoras que os quiero contar acerca de cómo actualmente en mi vida, teniendo solo 22 años, soy capaz de llevar tres proyectos, pero que realmente digo tres porque son oficiales y tienen un nombre y tal, pero que realmente hay muchos más detrás que los cuales me quitan una cantidad de tiempo, una cantidad de decisiones, tienen un equipo. Entre los proyectos está mi canal de YouTube, está el podcast y está mi formación de marca personal que es el Instituto de Marca Personal. YouTube Experto es la formación que yo tengo en la cual durante tres meses una persona pasa de no tener ni idea de marca personal a saber todo lo que puedo ya aprender o haber aprendido en mi experiencia para que ellos lo puedan utilizar para su modelo de negocio, para ganar más dinero, para que más gente lo vea. Entonces, ¿por qué hacemos un evento presencial? Sergio, si es una formación, a ver, es una formación que tiene parte online en la que hay un montón de clases en vídeo, tiene directos todas las semanas con seguimiento y luego los que entran en una edición, por ejemplo, esto que es una tercera edición, tienen dos eventos presenciales. Aquí también me vamos a meter todas las charlas que me invitan, todas las formaciones que yo hago como consultor a empresas, etcétera, 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 etcétera. Bien, la forma en la que voy a explicaros este vídeo es que os voy a contar una serie de hábitos que yo siempre cumplo y que nunca suelen fallar en mi rutina productiva, que me permiten poder ser capaz de poder llevar estos tres proyectos a la vez. Y ahí vamos con el primer punto, y es entender en qué eres bueno y entender en qué no eres bueno. El emprendedor normal tiene ese error común de pensar que es capaz de hacer todo y encima tiene el error de pensar de que él es la mejor persona para hacer cualquier tipo de tarea dentro de ese proyecto. En mi negocio, en mi modelo de negocio, que es crear contenido, es que gente lo vea y que luego gane dinero a través de venta de productos, a través de marcas que me promocionan, a través de afiliaciones, lo que sea, el producto, que se lo son los vídeos, obviamente nunca voy a poder delegar mi cara, ¿no? Eso es lo único que no voy a poder delegar. Pero sin embargo, sí que puedo delegar el diseño de las miniaturas, sí que puedo delegar la edición de los vídeos, sí que puedo delegar incluso la negociación y comercialización con sponsors que patrocinan mis vídeos y un montón de cosas más. El problema es que yo al principio pensaba, y tenía este error común de emprendedor, que nadie iba a hacerlo tan bien como yo. Pero eso es una creencia limitante, porque realmente ahí fuera hay gente que está dispuesta a echarte una mano y que son infinitamente mejor que tú, tienen muchísimo más tiempo que tú para poder perfeccionarlo y que además van a entender cosas que tú aún ni siquiera entiendes y que van a tomar esas micro decisiones dentro de tu trabajo y lo van a hacer mejor y tú nunca vas a ser capaz de llegar a ese nivel. En el momento en el que entiendes que un engranaje como es una empresa no la formas tú solo, sino que la forma un equipo, y esto fue un aprendizaje que me ha llevado mucho estos últimos meses, en el momento en el que entiendes que no es simplemente un jugador con talento que puedo ser yo, sino que es un equipo de individuos que son jugadores de primera división y que cada uno en lo suyo son muy buenos y que entre todos el trabajo conjunto y la organización y una cultura y unos valores son los que hacen que el proyecto suba hacia arriba, en ese momento es cuando cambias el juego, en ese momento es cuando saltas cuando saltas a la liga de los mayores, digamos, dentro de los negocios, ¿no? Aprende a delegar, aprenda a saber cuáles son tus batallas, elígelas correctamente y céntrate solo en lo que se te da extremadamente bien y en lo que es irreemplazable y el resto asegúrate de encontrar una persona que lo haga mejor que tú. Hola chicos, el secreto de una buena empresa que la forma de un equipo no es ni primera pulsada. Y en relación con poder ser más productivos, me gustaría hablaros de una herramienta que puede revolucionar por completo la forma en la que gestionas tu negocio. Esta herramienta se llama Odoo y literalmente, si estás buscando la forma de poder optimizar los procesos en tu negocio, de poder aumentar tu productividad y de poder vivir mucho mejor con ellos, esto que te voy a contar ahora te interesa. Imagina tener todas las herramientas que necesitas para tu negocio en una sola aplicación. Bien, pues Odoo consigue esto. Tiene más de 45 aplicaciones desde las que incluye ventas, facturación, contabilidad, CRM, gestión de proyectos, hasta incluso recursos humanos. Lo general de Odoo es su flexibilidad. Puedes empezar ya con la primera aplicación de Odoo de forma totalmente gratuita, con alojamiento ilimitado y con soporte incluido. Y a medida que tu empresa crece, la plataforma evoluciona contigo según tus necesidades. A partir de dos aplicaciones, tú puedes ascender a un plan de pago donde ya sí que ahí puedes acceder al resto de aplicaciones que tiene Odoo. ¿Por qué deberías considerar Odoo? Bien, porque muchas veces cuando simplificas toda una simple herramienta y te permite agilizar los procesos, hacer tu vida más fácil y sobre todo ser más productivo, es la decisión correcta porque te permite poder avanzar mucho más rápido. Y eso es lo que te ofrece Odoo. Vamos, en resumen, que Odoo es la herramienta que te va a ayudar a poder transformar y optimizar la gestión de tu negocio por completo. No esperes más y haz el cambio hoy para poder mejorar ya todo esto, para poder aprender más de todas las aplicaciones que tiene Odoo y sobre todo cómo tú la puedes utilizar. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas empezar desde hoy. Bien, lo que vais a ver en este fin de semana realmente es el final de una semana entera que estuve grabando episodios para Tengo un plan. Ahí está otra clave, que es la segunda, y es saber optimizar los recursos en los momentos de sprint para poder avanzar. Hay muchas veces, de verdad chicos, que hay gente que dice que trabaja 10, 12, 15 horas al día y os juro que yo con 4 horas trabajo muchísimo más que ellos y no es una cuestión de que hago más cosas durante ese momento, sino que elijo bien la cual es la próxima decisión que me va a llevar al punto al que quiero estar. Lo que hice fue básicamente, lo que estamos haciendo ahora con Tengo un plan básicamente es centralizar las grabaciones en unos cuantos días de grabación. ¿Por qué? Porque cuando nos hemos dado cuenta de que cuando ya empezamos con el flow de hacer entrevistas, la cuarta entrevista se nos da mejor que la primera. Y además, a nivel productividad, nos vamos al estudio, grabamos todas de golpe y listo. Entonces lo que estamos haciendo ahora mismo es hacer como bloques de grabación de 4 o 5 días en los que grabamos todos los episodios de Tengo un plan del próximo mes y medio y luego ya después volvemos otra vez a casa sin tener que hacer ninguna grabación más. Son como bloques de sprint. Nos ayuda a mejorar muchísimo más la calidad de las entrevistas, la calidad de las preguntas y al acabar esa semana de grabaciones me tenía que maestrarme rumbo a Madrid para hacer un evento presencial del Instituto de Marca Personal en el que tenía que juntarme con todos mis alumnos para poder dar una formación, para poder estar con ellos que, bueno, unas cosas que incluye la formación son dos eventos presenciales y la verdad es que me encanta pasar tiempo con ellos y es un día intenso como estáis podiendo ver. Buah, este es un día intenso, ¿verdad? Mucha energía, muchos grupos, gente con ganas, se están conociendo entre todos, se están conectando, se están haciendo amigos y eso es lo que mola, estos eventos. Que el YouTube Experto no solo nace con la idea de transformar a una persona en su marca personal que nunca sea igual como ha sido hasta ahora, que pueda ganar más dinero de su pasión, que pueda hacer que su mensaje llegue a más gente, sino que encima encuentre un lugar de familia, de refugio, de aguantar, de cuando le apetezca no subir un vídeo y lo haga igualmente, de conocer amigos y hablar de otros temas negocios y hacer amigos y lo que surge. Esa parte humana me encanta y por eso hago los eventos profesionales en cada edición y la verdad es que este es un increíble, es un ambiente espectacular. Un poco hay que mantener la energía muy alta durante una gran parte del día y eso cansa bastante, la verdad. Ya me ha acabado el evento, estoy fulminado. Probablemente habréis sonreído durante un total de tres horas y media, seguidas, récord absoluto, yo creo que ha sido mundial, pero se merecen todo, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Y después de eso, lo que hice fue dormir esa noche en el hotel y al día siguiente nos marchamos rápidamente a Zaragoza porque me habían llamado a dar una charla sobre marketing y sobre creación de contenido. Que eso es otra pata más dentro de las cosas que hago. Me encanta dar charlas, me apasiona, de verdad me siento muy conectado cuando hago ese tipo de ponencias. Y entonces fui a Zaragoza, a mi ciudad, con un amigo de una charla en su academia de fisios sobre todo el tema de la marca personal, de cómo los fisios en un sector tan especializado como puede ser el mundo de la fisioterapia y a lo mejor tan aburrido de cara al público, puede tener mucho potencial si hacer la estrategia de contenidos adecuada. Y eso es un poco lo que hice ese domingo. Bien, pero vamos a seguir con los aprendizajes. Llevamos esos dos. Llevamos el aprendizaje de saber elegir tus batallas y saber hacer bloques de trabajo intensos y saber elegir cuál es tu próxima tarea importante que tienes que hacer. Vamos a la tercera. La tercera es, como ya adelantaba en el segundo punto, elimina el perfeccionismo de tu vida y para eso hay un experimento que a mí me encanta y que explica la perfección este principio. Es el experimento de la clase de fotografía en la que separaron la clase en dos grupos. Por detrás, los profesores sabían que el objetivo de esa competición era ver quién hacía la mejor fotografía. Pero a los alumnos lo único que les dijeron es, grupo A, tienes 30 días para hacer una foto. Haz la foto como tú quieras, haz lo mejor posible y listo. Grupo número B, tienes 30 días y tienes que hacer una foto cada día de forma obligatoria. ¿Sabéis lo que pasó? El grupo B, literalmente a partir de la foto número 15, número 16, ya estaba haciendo mejores fotos que la foto perfecta que había hecho el grupo A. Con lo cual, lo que quiere decir esto es que el ser humano está diseñado para constantemente equivocarse y corregir y perfeccionar en base a la equivocación. Nunca vas a encontrar ese speech de ventas perfecto, nunca vas a encontrar ese logo perfecto, nunca vas a encontrar ese diseño de ropa de la próxima colección de tu marca perfecto, el próximo vídeo perfecto, nunca lo vas a encontrar. Lo que sí que vas a encontrar es algo que es lo suficientemente bueno como para ser publicado o para ser probado, muchísimos aprendizajes de ese experimento, de ese error y ese constante feedback loop que te vas a llevar de esa acción es lo que te va a permitir avanzar mucho más rápido en la dirección que tú quieres avanzar. Te estaba comentando Juan, como somos tan iguales en la comunidad cuando tú creas una comunidad marca personal te vas a dar cuenta de que todo el mundo es como tú. Entonces como somos todos tan iguales estoy convencido de que como saben que a mí me gusta Alonest Grinch vamos a ir todos al mismo restaurante. Chicos, como les decía, hemos terminado a Alonest y los alumnos han venido como 15 alumnos al mismo restaurante que voy yo. Punto número 4, hacer sitios donde puedas dejar tu cerebro descansando de tener que estar aguantando muchas ideas. En mi cabeza no sabéis la cantidad de cosas que hay. Hay un montón como de nubes en mi vida que yo tengo que saber entrar en esa nube y después de haber entrado dejarla apartada para que no me moleste. ¿Para eso qué es lo que hago? Utilizo dos cosas. En primer lugar Google Calendar y en segundo lugar uso un cuaderno negro blanco como puede ser este en el cual literalmente cualquier idea que tengo, cualquier cosa pendiente que tengo que hacer la apunto en el cuaderno y la dejo ahí. Tengo que pensar ideas o se me ocurre una idea en el baño o se me ocurre una idea en el coche o se me ocurre una idea en cualquier otro lado o la apunto en el cuaderno o la apunto en las notas del iPhone y después me aseguro de aterrizarlo en una lista en la que yo tengo con ideas buenas de vídeos ideas de proyectos cosas que podríamos hacer en Tengo Un Plan y por último una cosa importante también para poder hacer es coordinarlo bien con un calendario con un Google Calendar ¿Por qué es importante el Google Calendar? Sobre todo la visión mensual y la visión trimestral te permite que la decisión que tú tomas ahora o la importancia que pueda tener este día o no no sea como joder hoy le he cagado sino que te permite verlo con más perspectiva lo que es el año o es este medio plazo para poder darte cuenta de que a lo mejor hoy todo lo mejor que tú puedes hacer es simplemente preparar un poco más el evento que tienes dentro de una semana vas a poder ver con colores de una forma muy visual cuánto tiempo le estás dedicando a conocer otros sitios a viajar a desconectar a practicar los hábitos que a ti te gusta como por ejemplo yo tengo aquí delante mi piano pues a poder dedicarle horas a tocar el piano o sea te permite saber cuánto de equilibrada estás yendo a tu vida cuánto estás dejando de hacer otras cosas que también son importantes para ti y cómo de rápido o de lento realmente estás yendo hay un principio muy clave y esto quiero que lo apuntéis chicos y es que el único punto de partida para poder mejorar tu vida y para poder progresar es si te cuentas verdad tú no puedes ganar más dinero si no sabes cuánto y no estás ganando ahora para poder decir que ganas más dinero muy importante que probemos diferentes cosas que no nos den miedo de equivocarnos que sea una constante experimentación que sea una constante prueba y error y sobre todo que te permita tener ese mapa visual como os hablábamos antes del calendario para poder ver cuál es la realidad de tu situación cuál es la verdad de tu economía cuál es la verdad de tu salud cuál es la verdad de tus relaciones es decir en qué punto se encuentra cada una de ellas y me permite ver claramente dónde está el punto de mejora además hubo una frase que nos contó Enrique Tomás en el podcast que hicimos con él que me pareció increíble que dijo tú piénsalo es imposible mentirte a ti mismo imposible inténtalo no vas a poder eres la única persona en la que en el fondo de ti sabes que estás mintiendo y que no estás diciendo la verdad así que por favor no caigáis en este error número 5 que es el error de no contarte verdad y aprovecha esta oportunidad de poder tener un Excel con tus ingresos y tus gastos tener fotos en el espejo en el que puedas tener un recordatorio de qué punto físico te encuentras o te vas a mirar en el espejo y lo ves o te haces una prueba de esfuerzo o analizas o tienes un panel donde tú ves dónde está la situación en tu negocio o dónde están entrando las ventas o tú ves tu calendario y ves a qué estás dedicándole tus horas de tu tiempo cuántas horas estás dedicándole a ese hobby que tú decías que le querías dedicar más tiempo cuánto tiempo estás pasando con tu familia cuántos libros estás leyendo es decir ten datos objetivos para poder medir y poder tomar las próximas decisiones así que chicos de verdad en resumen el mensaje que quiero que os quedéis de este vlog de este vídeo que hemos hecho acerca de cómo diseño una rutina productiva cómo yo he podido gestionar estos tres proyectos en mi vida principalmente tenemos que entender de que hay cosas que sé que se van a hacer mal y lo tengo que asumir y tengo que estar a gusto con ello en segundo lugar tengo que tener claro de que no todo va a ser perfecto y que es normal que a veces me equivoque y que es algo positivo de hecho y también en tercer lugar tengo que tener claro de que muchas veces el 80% de los resultados están en el 20% de las acciones y que con dos actividades bien hechas o con dos decisiones bien tomadas en un proyecto ya avanzas mucho más que haber dedicado 40 horas esa semana a ese proyecto así que nada si has llegado hasta el final de este vídeo por favor coméntame micrófono y te lo agradeceré personalmente gracias por estar aquí un día más en el canal gracias por estar compartiendo gracias por estar aprendiendo ya sabéis que me podéis encontrar por Instagram en el cual comparto contenido todos los días comparto por historias mi día a día y mis consejos diarios y también estamos en el tengo un plan entrevistando a gente súper interesante y aprendiendo un montón de cosas juntos así que nada chicos gracias por estar un día más os veo en la próxima y hasta entonces os vigilo y hacer el cambio